Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente nos complace reunirnos esta tarde para poder charlar de un caso que consultó la atención pública, cuestión que celebramos, porque la verdad que habernos interesado masivamente por la situación de Eva y de Jesús, es un apodo el de Iggy, pero es como popularmente la conocimos todos y todas, habla de que algunas cuestiones se están poniendo fuertemente en discusión socialmente, así que celebramos la atención, el interés que masivamente tuvo el caso de Iggy, como se apoda y como cariñosamente la vamos a nombrar seguramente en varios tramos de esta tarde. Ahí, perdón, ahí estaba advirtiendo, porque hay algunos que van a seguir la actividad vía Zoom y otros que lo van a hacer a través de la página del Colegio de Abogados de la Matanza. ¿Cómo denominamos a esta actividad conjunta que realiza la Comisión de Políticas de Género y el Instituto de Derechos Humanos? La llamamos el paradigmático caso de Iggy. ¿Por qué paradigmático? Porque justamente nos parece que viene a marcar un cambio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de paradigma, de modalidades, de cuestiones enquistadas, anquilosadas socialmente, nos parece realmente un caso que viene a marcar una bisagra, porque pone en valor la segunda parte del título, ¿no? Que es reclamo colectivo y su incidencia en la justicia. Nosotros sabemos que todos cumplimos un rol en un proceso judicial. Los abogados y abogadas hacemos una asistencia técnica, obviamente, conjuntamente con esos saberes ponemos muchísimo más de todos nosotros que nosotras. Pero nuestra asistencia es obviamente dentro y fuera del expediente, pero esa asistencia se ve fuertemente robustecida cuando se trata de mesas de trabajo en donde podemos multidisciplinariamente, transdisciplinariamente, trabajar en una causa que tiene tantas aristas como la causa de Iggy. Y además, poner en valor también lo que es la experiencia en el territorio, la ruta crítica, poner en valor a esas compañeras que están trabajando allí, en los barrios, donde más se necesita tener una escucha atenta, una escucha empática. Poner en valor la importancia de la psicología, de la contención emocional que va a necesitar quien transita un proceso judicial controvertido y con todas las aristas, a veces incluso desconocidas para los justiciables, que tiene verse como protagonista de una causa judicial. Así que bueno, de mucho más que eso, vamos a estar hablando esta tarde. Por eso hemos convocado a quienes trabajaron en la causa de Iggy. Seguramente, no quiero ser injusta con nadie, habrá muchas otras personas que hicieron un acompañamiento valioso, comprometido. Bueno, en esta tarde vamos a escuchar las voces de quienes estuvieron allí en la asistencia técnica, en la asistencia psicológica, y quien la acompañó en ese primer paso, en esa primera escucha atenta y empática. Por eso en esta tarde vamos a, yo las voy a nombrar, ellas tienen todas un valioso recorrido en materia de género, en materia de compromiso y activismo por los derechos de las mujeres y disidencias. Estamos hablando de la doctora Gabriela Conder, ella fue abogada, es abogada de la causa de Iggy de Jesús, es activista por los derechos humanos. Estamos hablando de la licenciada Raquel Disenfeld, psicóloga de Iggy, impulsora de la campaña autogestiva contra el abuso sexual infantil. También de Carolina Abregú, que ella es estudiante de abogacía, seguramente en breve estaremos contando con otra colega, pero ya en el campo territorial ejerce el acompañamiento, ella es militante feminista, hermana de Karina Abregú, y que Karina es sobreviviente de intento de femicidio. Y estamos hablando de la doctora Claudia Espatoco, que también es abogada e integrante de la defensa de Iggy conjuntamente con Gabriela Conder. Yo las nombro a las cuatro horas para darles la libertad de, no sé si quieren iniciar Carolina o alguna de las detradas, por lo que hablé con Gaby, seguramente tanto Claudia como Gabriela van a estar haciendo en lo que tiene que ver con la defensa una exposición conjunta, igualmente contamos con el tiempo necesario, y obviamente para escuchar a Raquel, que es la psicóloga de Iggy. Así que bueno, les doy el inicio. Carolina, no sé si querés empezar vos, y seguidamente escuchamos a las detradas de Raquel. Bueno, Verónica, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es un honor ser parte de este espacio y esta causa que tanto hemos militado y acompañado. También, bueno, un honor que nos hayan tenido en cuenta, digo, hablo como parte del espacio que conformo, que es Furia Transfeminista, creado a partir de, bueno, como bien mencionabas, la situación que tuvo que padecer mi hermana como sobreviviente de un intento de femicidio. Y agradecerle al doctor, como siempre, que tengo la oportunidad por todo lo que ha hecho por nosotros como familia. Bueno, el caso de Iggy, la verdad que fue un caso muy complejo. Primero porque, bueno, las diversidades dentro de los territorios, como vos bien mencionabas, la padecen bastante cruda, ¿no? Las diversidades, el tema de la convivencia misma dentro de los barrios, el tema del machismo, que tanto hablábamos, de los padecimientos, y ni hablar una piba, como decimos nosotros, torta, ¿sí? Dentro de esos barrios. Me acuerdo que una de las primeras cosas, cuando se empezó a conformar la mesa por Iggy, que las primeras mesas por Iggy, ni bien se convocó, ni bien se empezó a difundir el caso, tuvieron más de 100 organizaciones que eran parte de esa mesa, y bueno, después por muchas diferencias políticas, y vuelvo a decir, también las realidades, por eso lo me he hecho para mencionarlo, que en Capital, lo que son las organizaciones, incluso las personas que conforman parte de las diversidades, ¿no? Padecen muchas cuestiones que se padecen en los territorios, ¿no? Y por eso también tenemos que contar la situación de Iggy, y cómo Iggy llega a todo lo que después se va a devenir, y seguramente van a poder detallar mucho mejor las doctoras en cuanto a la cuestión jurídica de la causa. Pero básicamente es eso, ¿no? Eva Analia de Jesús, Iggy, que ella se puso ese apodo hace muchos años, por ser fanática de Iggy, tal arquero, y porque le encanta el fútbol, y bueno, cómo la empezamos a conocer, me acuerdo que yo había ido a un destacamento policial de San Martín, por contactos, porque bueno, tenía una chica que vivía 10 cuadras de mi casa, Eli Rasguido, que se estaba muriendo de tuberculosis, y bueno, ahí, bueno, la fui a ver, obviamente, bueno, era familiar y demás cuestiones, sabemos lo que nos cuesta acceder a los militantes a poder tener acceso con algún detenido, y más en esos lugares donde solamente acceden familiares, y contados con los dedos de una mano. Y bueno, es así que le había ido a ver a esa chica Eli, y ahí cuando hablo con la jefa del destacamento, me dice, yo te la dejo a ver a Eli, con la condición de que escuches a esta chica, porque yo a esta chica la conozco, es de mi barrio, y yo sé que lo que ella dice es así. Bueno, dije, yo acepté, vi a la chica que yo había ido a ver, a Eli, que incluso después logramos que se le dé una pulsera y se la saque de ahí, porque se iba a terminar muriendo, tenía una tuberculosis avanzada, y no tenía, por supuesto, en un lugar donde no, como ningún lugar cumple las condiciones de detención para ningún detenido y detenida, bueno, logramos la domiciliaria. Y bueno, ahí, una vez que estuve reunida con Eli, me acercaron a Eva, a Analia de Jesús, ahí, y bueno, me acuerdo que estaba en condiciones horribles, hacía meses estaba detenida ahí, llorando, diciendo señora, escúcheme, yo sé que usted no me conoce, me tiene que ayudar, porque me dijeron que usted me iba a ayudar, a mí me pasó tal cosa. Y bueno, entre la situación de Eli, que se estaba muriendo, y ver ahí, con esa historia que, no sé si fueron cinco minutos o fueron diez, el escucharla, el verla, se arrodilló, me acuerdo, una cosa totalmente terrible para mí, y bueno, salí con lo mismo que siento ahora, no sé, como un vacío en el estómago, el solo hecho de recordar esa situación, y saber que quizás era la única posibilidad de darle una mano a esa chica que estaba ahí injustamente detenida, porque me detalló, situación por situación que le había pasado, y no solamente los tipos que la atacaron, sean cuatro, nueve, o los que sean, o diez, o no sé, después lo detallarán las doctoras, sino lo que se vino después, la violencia institucional, que sufrió de parte de la policía, la comisaría, si no me equivoco, la tercera de San Miguel, el fiscal, Weingel Muñoz, que lo voy a nombrar, porque es un fiscal bastante nombrado en las fiscalías de Malvinas Argentinas, por sus tejes y manejes y por la violencia institucional, y por la misoginia que muchas veces aplica en las causas que les toca llevar adelante, y no le importa nada, y no tiene perspectiva de género, ni la va a tener mientras siga con esa mentalidad, lamentablemente, y fue quien lamentablemente armó la causa, porque claramente ahí fue víctima de una causa armada, que terminó justificando tantos meses de detención, y creo que la doctora Conder y Claudia entraron mucho después, o sea, cuando ella había recuperado la libertad, o sea, a la defensa, porque había tenido anteriormente otra abogada particular, y anteriormente una abogada de oficio de Malvinas, que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, entonces, bueno, y el gran trabajo que han hecho, por supuesto, pero a lo que voy es, que bueno, que no es fácil para las diversidades subsistir en nuestros territorios, sí, que constantemente son blancos de violencia, es de ataques correctivos, ¿no? Sos la lesbiana, bueno, te vamos a agarrar nueve tipos y te vamos a hacer cambiar de opinión, incluso, bueno, el que termina fallecido, por ejemplo, este, bueno, había tenido también una cuestión ahí, porque ahí tuvo una relación amorosa con una persona que a él le gustaba, o que había sido su ex, algo así, y bueno, que eso fue una de las causales, pero no fue la única que potenció este ataque, ¿no? Ataque en que hemos creído de principio, y hemos viralizado, y se han sumado miles de organizaciones, no solamente en Argentina, sino a través del mundo, porque el caso se conoció en todos lados, y bueno, nada, eso a mí me pareció sumamente importante, claramente, en casos, este, que toman tanta repercusión como militante territorial, lo digo, muchas veces es sostenerlo, es muy difícil sostenerlo a través del tiempo, nuestra concepción como organización, la fue con Igui y la es con todas las familias, como yo vuelvo a repetir, soy hermana de Karina Abregu, soy muy respetuosa de las relaciones, ¿sí? Este, que se pueden llegar a generar con las familias, este, de empoderar a esas familias para que puedan acompañar a esas víctimas sobrevivientes, este, o a veces la familia, ¿no? En los casos que cuando hay femicidios que se quieren poner al frente de la lucha, así, tenemos que ser hiperrespetuosa con esas cosas, nosotras como familia hemos pasado un montón de cosas también, así que para nosotros siempre esa es nuestra prioridad, el respeto hacia las familias, y unidas, ¿sí? Las familias unidas dentro de todas las diferencias que puede haber, y me parece que fue sumamente importante, una vez que el caso se empezó a conocer, el apoyo que Igui logró de su familia, apoyo que se fue dando desde distintos lugares, ¿no? Porque, bueno, en cierto momento tomó tanta repercusión el caso, pero tanto, demasiado, este, que, bueno, que la familia es como que también tuvo que dar un paso al costado en muchos aspectos porque se vio expuesto, expuesta, si a veces uno no está preparado para esa exposición, ¿no? Sumado a eso, bueno, todo lo que devino consecutivamente a que esto sea conocido, las amenazas de la familia del fallecido, hacia los colectivos, hacia la familia misma de Igui, o sea, fue toda una cosa muy compleja, pero sí quiero exaltar esto, que para nosotros como organización, y bueno, para mí como futura abogada, es importante respetar, en este caso, la familia, tenga las diferencias que se pueda llegar a tener internamente con familia, porque, bueno, en toda casa siempre hay diferencias, siempre respetuosas de eso, respetuosas de la palabra de Igui, porque Igui siempre tuvo palabra, y más allá de que muchas veces estuvo en situaciones de vulnerabilidad y de desconocer sus derechos, que en eso se está trabajando un montón y se viene trabajando con Igui, y hoy ella misma dice, yo no sabía que yo podía reclamar, o que tenía este derecho y que tenía esta forma de reclamarlo. Entonces, bueno, eso es lo importante, ¿no? Ir a las pequeñas cositas que podemos ir cambiando, para que esa compañera, incluso con el fallo ejemplar que se ha conseguido, pueda tener un futuro diferente y pueda proyectarlo de manera diferente, ¿no? Para que no tengamos que en poco tiempo volver a contar alguna situación, ya sea de ella o de alguna persona llegada. Igui tiene un montón de amigas de hace 20 o 25 años que son lesbianas, que me acuerdo que en las primeras, y parte del colectivo diversidad, las primeras reuniones de la mesa, en estas que han participado más de 100 organizaciones, personas independientes, contaban las realidades que viven y que siguen padeciendo en los barrios, porque estas realidades siguen pasando en los barrios y van a seguir pasando. Por eso nos parece sumamente importante seguir trabajando territorio, seguir trabajando en la organización, no dejar pasar ciertas cosas, sino ver cómo se pueden abordar, tanto acompañando a las chicas que los padecen, a las diversidades, o bueno, a veces lamentablemente hay que llegar a realizar una denuncia judicial, no queda otra, judicializar la situación. Pero bueno, eso nos parece sumamente importante. Y también, a modo de no hacerlo tan largo y cerrar, me gustaría decir que en muy pocos juicios he sentido lo que me pasó y nos pasó como organización lo del juicio. O sea, la cantidad de gente, la energía que había, la angustia también de no saber cómo iba a hacer eso, habían dado otras fechas, adelantaron todo para para el tercer día, nada, no sé, o sea, como muchas sensaciones juntas, y bueno, por supuesto hemos conseguido lo que todos queríamos para Iggy, y bueno, esa es la alegría mayor. Pero bueno, digo que nos quede todo eso, que como siempre le digo a Iggy, que se puede tener un futuro diferente, que es muy importante que uno conozca sus derechos, ahí a todo el mundo, que uno conozca sus derechos, porque de conocerlos los puede exigir, y puede tener una calidad de vida diferente, y bueno, nada, que acá estamos las compañeras y compañeres para seguir este acompañamiento. Muchas gracias Carolina, muchas gracias, muy emocionante tu exposición y el recorrido, ¿no? Si están de acuerdo, quieren que exponga ahora a la licenciada Raquel Disenfeld para que cierre la defensa de la defensa de Iggy, ¿les parece bien? Sí. Gabriela, ¿estás bien vos con la batería? Yo quizás preferiría hablar ahora, que tengo conexión, etcétera. Bueno, está bien. ¿Y después me bancás Raquel? Sí, sí, un placer. Bueno, podemos hacerlo intercalado. Un placer escucharte, aparte que siempre me da fuerza este chiquito. Gracias por la invitación a vos, a Alejandro, y estar con estas compañeras, como Claudia, que es una hermana, Raquel, que bueno, hemos transitado muchos caminos desde, nos conocimos en el caso de las hermanas Jara, y bueno, la verdad que es un placer trabajar con Raquel. Sí, siempre vamos aprendiendo y vamos encontrándonos, y también esto que tiene el feminismo de acuerparnos, de mimarnos, etcétera. También pasa, es algo fundamental, fue algo fundamental creo en esta causa. Como decía recién Carolina, esta energía también se fue transmitiendo. No fue un caso más, como no es un caso jurídico nada más, sino que nosotros veíamos que desde hacía tiempo pasaron varias organizaciones en hacerle el aguante ahí y tratar de conseguir esta absolución, fueron muchos años, entonces pasaron distintos colectivos, pero bueno, lo importante es que el último, el último, la última, digamos, la recta final fue con todo y bueno, nos impulsó muchísimo a nosotras como abogadas de, el apoyo que se sentía fue fundamental. Y digo esto porque las luchas que nosotras tenemos como feministas o luchas por los derechos humanos son de esta manera, hay una conciencia primero social que exige que nosotros, digamos, que los derechos de ahí ya estaban reclamando de esto de defendernos, ¿sí? De que se haya defendido y que se haya, y que bueno, haya matado a su, a su agresor, ¿sí? Era un derecho que nosotros tenemos, porque nosotros frente a tantos femicidios, ¿sí? Frente a tantos femicidios, frente a tantas agresiones, frente a las violaciones grupales, tenemos el derecho de defendernos, lo que pasa es que no está en, no lo tenemos muy incorporado culturalmente esto. Por eso, Adriana Carrasco, que estuvo con nosotros acompañándonos en la defensa, haciendo, digamos, siendo un asistente excepcional, Adriana Carrasco decía que Iggy es la mejor de todas, ¿sí? Porque nos marca un camino a seguir, de que nosotras podemos defendernos, tenemos el derecho para esto. Bueno, desde, como decía Carolina, Iggy fue a mi casa cuando salió, ¿sí? Fue a buscarme para que nosotros ejerzamos la defensa. No sé quién le había hablado de mí, capaz que le habló bien o capaz que le habló mal, pero bueno, nosotros estuvimos, nos presentamos casi cuando la instrucción ya había terminado, ¿sí? Estuvimos el momento de presentar algunos testigos, nada más en la instrucción, la instrucción ya estaba hecha. Presentamos testigos, los testigos que nosotros teníamos eran testigos de concepto, ¿sí? Donde señalaron cómo era la historia de Iggy, una eran sus hermanas y personas que habían, que la conocían ahí de años del barrio. No teníamos otros testigos. Cuando nosotros llegamos a este debate, ¿sí? Todos los testigos eran de la fiscalía y nosotros teníamos testigos de concepto, nada más. ¿Sí? Era un caso muy difícil. Porque también pasa esto, que nos pasa a los abogados, estos defensores, que nosotros no podemos hablar con los testigos, pero sabemos que los fiscales hablan con los testigos, ¿sí? Sabemos que no solo hablan con los testigos, sino que conocen a los jueces, ¿sí? No hay esa igualdad que tiene que tener el sistema adversarial. Es una fantasía, eso no existe en nuestra profesión. Nosotros vemos, nosotros llegamos al juzgado y capaz que vemos que sale el fiscal de adentro del tribunal. Esto es así. Digamos, parecen, son parte de la casa, ¿no? Parece. Y en el caso de Igui, bueno, aparte se conocen, etcétera. Y en el caso de Igui, bueno, venía muy mal el caso, porque nosotros no teníamos testigos. Nosotros no teníamos, los testigos de la fiscalía eran policías y toda la familia Recalde es familiar de los fiscos. Y esto que sean familiares también, se da la pauta de que pueden arreglar su testimonio, ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Y en el juicio surgió un poco eso. El primer día fue muy duro, porque ubicaban a Espósito, que es el que murió, lo ubicaban. Todos se habían puesto de acuerdo que tenía que estar a 30 metros del portón de la entrada. Entonces lo sacaban de la escena donde había sido, donde se había cometido el hecho. Bueno, no entendíamos muy bien, con Claudia no entendíamos muy bien por qué hacían eso, pero algo planeado, digamos, nos dimos cuenta que algo planeado con la fiscalía pasaba. No sé cuál era la estrategia. Pero, viste, cuando se va dando el debate, como decís, ¿por qué? Y, digamos, había testigos que no sabían cuál es, que la sala medía 3 metros, ponele, pero sí sabían que el cuerpo estaba a 30 metros. Todos decían, está a 30 metros, ni 27, ni 29, ni, qué sé yo, 15, sino a 30 metros. Era exacta siempre la indicación. Y ahí se va a hacer la cuenta, cuando dicen así, todos los testigos, es que se pusieron de acuerdo en esto, ¿no? Así que, nosotras es como que, el primer día no sabíamos cómo venía el juicio, porque era muy difícil. Pero, por otro lado, teníamos la convicción de que Igui no iba a volver más a la casa, porque sabíamos que tenemos ese derecho, ¿no? Y que la conquista de los derechos pasa por seguir peleándola. Entonces decíamos, bueno, si nosotros, si los jueces, si estos jueces no la absolvían, sí, bueno, lo iba a hacer la Cámara de Casación, o lo tenía que hacer la Corte. Pero entendíamos que Igui no iba a volver más a la casa. Esto es lo que yo, lo que, lo que pensaba, porque yo pienso quizás más como militante que como abogada. Bueno, después se desarrolló el juicio, hubo muchos testigos, muchos testimonios. No todos coincidían, eran todos, eran, relataban el hecho de una manera totalmente distinta. Pero había un solo testigo donde decía que Igui había matado a su amigo, que era su amigo también, y familiar. Pero este testigo era realmente, nosotros decidimos, desde la defensa decidimos no preguntarle, porque sabíamos que lo que él decía iba a ser todo mentira. Entonces, quizás tomamos una decisión que no se corresponde al ejercicio de nuestra profesión, porque si tenés el único testigo, lo que tenés que hacer es preguntar, porque vos, digamos, no tenés la oportunidad de preguntar en la instrucción, y entonces vos decís, bueno, tengo la oportunidad de preguntar en el debate. Pero nosotros decidimos que no íbamos a preguntar, porque sabíamos que lo que iba a decir iba a ser todo mentira. Pero de todas maneras preguntaron los jueces, y cada pregunta que hacían el testigo, este, el único testigo, cada vez que respondía era, parecía como que, no sé, era un relato que tiene que ver más con la fantasía, o de lo fantástico que con la realidad. Cosa que los jueces seguían preguntando por la mecánica del hecho, y no tenía que ver con la realidad. A nosotros eso, este testigo, al no coincidir con lo que sería el movimiento, los fácticos, bueno, a nosotros, eso nos sirvió muchísimo, porque no era creíble. No era creíble. Iggy no había hablado desde la época de su, de la indagatoria, y también decidió hablar, ¿no? Decidió, decidió tomar la palabra y decirle a los jueces cómo fueron. Bueno, yo nunca le había preguntado a Iggy cómo fueron los hechos. ¿Sí? Iggy habló de los hechos en la indagatoria, y después habló en el juicio. Antes no podía hablar, porque realmente era algo totalmente traumático para ella. Entonces, nosotros no necesitábamos para la defensa que Iggy nos cuente cómo fueron los hechos. La verdad que no, porque teníamos la indagatoria de ella. Y con los elementos que tenía, ya era suficiente. Y aparte no queríamos revictimizarla ni nada. Y ella, y ella, y le dijimos, bueno, vas a declarar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y ella quiso tomar la palabra y declarar. A ver ahora. Ella quiso tomar la palabra y declarar, y contarle a los jueces cómo ocurrieron los hechos. Y bueno, creo que también fue un acto muy fuerte de Iggy, de enfrentar esta situación y poder contar cómo fueron los hechos. Ahí cuando ella pudo decir cómo fueron, cómo transcurrieron los hechos, creo que ahí cerró todo lo que habían declarado otros testigos, no la familia, sino el testimonio de los policías que decían realmente lo que había ocurrido, dónde se había encontrado el cuerpo, ya lo ubicó distinto de dónde lo ubicaba la familia, también en las condiciones que Iggy fue a declarar en su declaración indagatoria. Y seguramente Claudia va a contar después lo que pasó con la fiscalía y cómo se llevó a cabo la investigación, que fue realmente muy pobre. Pero yo creo que la declaración de Iggy fue fundamental para aclarar, y uno puede, a partir de la declaración de Iggy, ver cómo sucedieron todos los hechos. Nosotros teníamos un relato de todos los hechos totalmente fraccionado, no coincidían uno con otro, era bastante difícil, no sabíamos quién mentía, quién no. Fue un caso bastante difícil en el sentido de poder relacionar cómo sucedieron, cómo fue el hecho, fue muy difícil armarlo. Pero con el relato que nos dio Iggy, ahí nos cerró quien mentía y quien no, pero tampoco podíamos pedir falso testimonio, porque como todos mentieron ahí, decíamos, bueno, ¿a quién le pedimos falso testimonio? Porque la verdad es que, pero no coincidían nada unos con otros. Yo creo que este caso fue fundamental para saber que que la discriminación que hay fue muy evidente. Desde que una persona como Iggy es criminalizada, porque en realidad es criminalizada, nunca se la escuchó, tuvo un proceso muy largo, todo este proceso de estar encarcelada, fue todo perjudicial para ella, fueron muchos años. Nosotros vemos que esto ocurre en todos los barrios pobres del conurbano, donde los fiscales no tienen ningún tipo de escrúpulos para juntar pruebas sin relacionarlas con los hechos, todo es en base a discriminación. En los barrios pobres solo hay criminales, y bueno, y tienen que estar encerrados. Me parece que esa es la mentalidad que hay en el fuero penal. Y esto creo que va a seguir estando, no sé si con este fallo algo va a cambiar. Esperemos que este fallo sirva para que, no sé si para, digamos, como un antecedente, sino que nos sirva para conocer que una piba como Iggy, lesbiana, pobre del conurbano, frente a su agresor, se pudo defender. Se pudo defender y y y que, bueno, y que a pesar de toda la criminalización que hubo, ahora está en libertad. Porque las personas que se defienden son criminalizadas, los pobres que se defienden son criminalizados y les cuesta un montón después salir. me parece que nos puede servir a nosotros más que como un hecho jurídico, un hecho que es que como antecedente jurídico nos puede servir lo de Iggy como ejemplo. Como ejemplo para defendernos, para defendernos, para para ser activas y no permitir que nadie nos haga daño. Bueno, eso, gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, a vos por el esfuerzo de conectarte. Nosotros en la mecánica suele ser primero la exposición, los escuchamos a todas y después, bueno, dejamos abierto el chat a preguntas o a quien cuente con audio, poder formularlas hacia el final. Así que, bueno, no sabemos si la batería te va a poder acompañar hasta entonces, ojalá que sí, por si después te quieren preguntar algo. Sí, yo lo que voy a hacer es sacar la imagen, así gasto menos de batería, pero bueno, voy a estar conectada. Muchas gracias, la sigo escuchando. Muchas gracias, Gabi. Bueno, si estamos de acuerdo, entonces, ahora escuchamos a la licenciada Raquel Dicencer, que es la psicóloga de IBI, y va a cerrar la doctora Claudia Espatoco, que también nos va a dar su visión como parte de la defensa de IBI. Así que, bueno, las escuchamos. Escuchamos, Raquel. Tenés que desmutearte. Ahí, sacar del mute. ¿Qué? 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 Raquel, ¿nos escuchás? Tenés que sacarle al micrófono, tenés que sacarle el mute. Estás muteada. Ahí apretar el micrófono y entonces así se te puede escuchar. ¿Qué? Ahora me escuchan? Perfecto, se te escuchó perfecto. Sí. Bueno, estaba comentando que hoy justamente encontré la primera entrevista que le hice ahí en el 2017 y después voy a comentar algunas partes de la entrevista, pero también me interesa contar que llegué ahí por intermedio de la Galle, alguien que también había estado detenida muchos años y que me dijo si la podía atender ahí. Con esto también ya inicio de que ya estaba el grupo de acompañamiento y que es muy interesante, bueno, con la primera visión de Carolina del acompañamiento, todo lo que significó el acompañamiento desde la detención, desde el momento que Igui se empezó a sentir acompañada en la cárcel. Que en un momento la estaba visitando la madre, creo, la hermana y le dicen sí, las pibas te envían esto, que dice, qué pibas, bueno, o sea, que desde el trabajo de Carolina empezó a surgir el grupo de acompañamiento y que fue uno de los grupos de acompañamiento más diversos, digamos, si bien predominaban las trans, las lesbianas, pero llegó hasta la marcha en París, hasta recibir un apoyo para el primer periodo cuando salió en libertad de Igui, el arquero colombiano, que también dijo, me defendería como Igui, y me interesa agregarle también que el concepto este que lo dijo Norita Cortinas, que lo dijeron tantas compañeras, todas aquellas que se adherían al grupo de acompañamiento decían, me defendería como Igui, defenderse no es delito. Y ahí yo creo que ya estamos en un cambio de paradigma a nivel de la subjetividad de las mujeres, de las lesbianas, de la diversidad trans, yo me defendería como Igui, más en las situaciones que estamos viendo las cifras de violaciones, femicidios, travesticidios, y qué significaría o qué me interesa agregar de lo que yo tuve en la primera entrevista con Igui, de que si yo no, si Igui no se hubiera defendido, cuando, si en la primera entrevista, a diferencia del tema de las abogadas, si ella necesitó contar qué había pasado, y cuando la escuché, lo que yo sentí emocionalmente, es que si ella no se hubiera defendido, Igui hubiera estado muerta, o sea, que lo hubieran matado, o sea, que agregaría, si no me hubiera defendido, o si Igui no se hubiera defendido, Igui ahora estaba muerta, esa fue la sensación que yo tuve, y qué significa una violación, y qué hay detrás de un lesbo odio, o qué hay, si no hay un atentado a la vida de las personas, y el atentado a la vida de ella, lo tuvo desde la infancia, desde muy pequeña, cuando, bueno, las personas que las cuidaban, y las personas también que daban golpes, amenazas, amenazas psicológicas, y amenazas físicas, con los abusos desde los siete años, porque también me decían, pero, cómo, cómo hablar de los abusos, fue una tentativa de violación, pero, lo que le dio el tema de ver el peligro, el tema también del nunca más, fue justamente el que ella, en un momento, después de sucesivos abusos, por parte de ex pareja de la madre, y de violencia psicológica, llegó un momento de su vida que ella se había dicho, nunca más, nunca más me van a abusar, pero, en ese momento, el momento del hecho, del suceso, lo que yo vi con todo el relato de, de sombras, de golpes, de dolores, de gritos, de amenazas, de escuchar que hablaban de palos, te voy a hacer mujer, y todo eso, ella, en ese momento, quería salir de ahí, no quería, se quería salir, y estaba sangrando, y estaba toda ensangrentada, estaba toda con patadas, con moretones, y en ese momento, cuando ella sacó el cuchillito que lo llevaba para su trabajo de jardinera, ella lo que quería era salir de ahí, porque sentía que su vida estaba en peligro, y creo que esto es fundamental, porque estamos en una cultura y en una sociedad que se invisibiliza la violencia sexual, se invisibiliza los golpes, lo que pueden sufrir las mujeres, es como hasta una vez, IGA, IGI, IGI, no sé, con esos femicidios que los tenemos cotidianamente, porque me interesa decir que el vínculo terapéutico con IGI, es justamente hace años que venimos trabajando en la campaña contra el abuso sexual en la infancia, con el estrés postraumático, pero también todo lo que yo como terapeuta pude aprender de IGI, y una vez justamente quiero traerlo acá, porque es un tema fundamental, y no se habla de eso en los en los juicios, en las audiencias, no se habla de algo que trajo una vez IGI, y que dijo sí, mataron otra mujer más, me duele, estoy con bronca, y dice, y acá no se habla de la previa, ¿qué es la previa? Los años, los años de haber sufrido bullying en la escuela, los años de haber sufrido golpes de niña, los años de haber sufrido explotación laboral cuando empezó a trabajar a los ocho años, los años de los abusos de las parejas, es pareja de la madre, de todas esas cosas de la previa que van creando toda esta cuestión de que una es sucia, de que una no sirve para nada, de que una es la peor, y ahí eso apareció después en el juicio, porque el tercer día, que el tercer día es para hacer una película tremenda, porque hemos pasado por todos los estados anímicos, cuando vino la mujer policía y había una bolsa que habían traído con la ropa que llevaba ese día ahí, el 16 de octubre de mi de mi de 2016 que la ropa estaba como en bolsa de residuos y todo todo envuelto en una forma desprolija sin ningún tipo de control y cuando decía mostraba la ropa sacó un pantalón y decía este pantalón está sucio está orinado digamos y al rato se descompensó se puso a llorar y no paraba de llorar y no fue justamente cuando estaba cuando estaba digamos dando testimonio a la mujer policía después cuando vino otra psicóloga que era una psicóloga de tribunales que justo había puesto en el informe que Iggy no expresaba emociones y la que no expresaba emociones y la veía como aunque había puesto todas las situaciones que había vivido de violencia ahí pero decía que era una persona que no había expresado emociones y ahí se bueno tengo el placer también de que está acá Alejandro Boy y eso nos hace acordar también a a otro testimonio de una psicóloga de Janina Farías que estaba detenida sin sin que la hayan hecho digamos ninguna una interrogación ninguna entrevista y que la psicóloga decía que narraba la muerte de la hijita sin expresar emociones que si se ponía en contacto con las emociones en ese momento con todo el dolor que tenía y con toda la impotencia de la muerte de la hija realmente no podía dar ningún testimonio por eso digo también quiero aprovechar esta invitación tan querida y tan importante para ver no solamente lo que pasa con los fiscales lo que pasa con con la investigación con la fiscalía de justamente que no se investiga porque a Janina Farías tampoco le habían preguntado nada sino también que pasa con los informes psicológicos de tribunales de este tribunal de San Martín del otro tribunal en el cual había estado Janina Farías en que y acá bueno como homenaje también y también las cosas que aprendí de Karina Abregú cuando también fue a Morón y también hubo una psicóloga que le hizo una entrevista esa psicóloga le dijo le preguntó en algún momento qué pensaba de la persona de Albornoz y le dijo bueno que es una mala persona mire lo que me hizo ah no yo pienso que es una buena persona le dijo la psicóloga en la entrevista entonces mi interés es decir desde dónde se hacen estos conceptos desde dónde se hacen estos psicodiagnósticos en los cuales hay un sesgo discriminatorio de entrada la palabra que yo aprendí y se la hago como homenaje ahora a Karina es no se pone ni mi piel justo en esa piel que además tenía ese porcentaje tan grande quemada la psicóloga le pregunta qué piensa de la persona que la había quemado y aparte de otras preguntas muy obvias no hacerla entonces creo que si estamos en un juicio en unas audiencias es fundamental ponernos en la piel en la empatía tener una mirada no discriminatoria no cegada no discriminatoria por toda la violencia de género y lo que también dije cuando era el momento que estaba dando testimonio y que me dijeron no pero acá la tomamos para que dé su testimonio como psicóloga yo les dije este es un caso de perspectiva de género este es un caso de la ley Micaela lo tenemos que tomar en esta forma el caso de Igui entonces lo pude decir porque ya me habían dicho previamente que la fiscal no tenía perspectiva de género y se veía como siguió todo el tiempo en lo cual las mismas mujeres las mismas policías dijeron que tenía todo como estaba todo el cuerpo lastimado y todo lo demás y acá solamente se decía se contaba la historia de la familia que se había puesto de acuerdo de presentar que Igui tenía un brazo no sé cósmico elástico que podía llegar a atravesar el cuerpo de alguien pasando por una persona de un metro setenta y cinco teniendo ella unos cincuenta y algo pero quiero profundizar que qué pasó con Igui también y cómo Igui pudo actuar en ese momento cómo pudo también contar lo que había sucedido y también se enteró cuando estaba en el destacamento sí que había muerto porque ella no sabía estaba todo en un momento de confusión por toda la situación de estrés postraumático porque realmente ese día habían tomado también alcohol porque era de noche por todo lo demás y en lo cual ella había ido a saludar a un amigo a una pareja amiga y este amigo Sebastián que vivía tres cuadras de la hermana con la cual había pasado todo el día y con el cual tenía su carrito de trabajo que lo lleva porque como ella ya hace changas y no tiene una entrada fija bueno ese domingo había tenido que un trabajo en una de las casas vecinas que estaba con el carrito y estaba también con la comida que le había dado la hermana para que ella le lleve a su hermana travesti o sea y como estaba cerquita de estos amigos entró para saludarlo o sea que ahí tampoco había una determinación me había encontrado con tal persona y la voy a asesinar con todas las cosas que presentaba pero quiero quedarme de dónde de dónde salió esta cosa vital también y esto de también perseguir el peligro y ahí también tuve interés cuando me tocó dar testimonio de decir que aquellas personas que pasan por mucha situación de peligro tienen también una alarma especial que ahí les tenemos que creer cuando alguien dice tengo miedo me dijo que me va a matar y me dijo esto no es mentira y ese miedo de esa persona surge por haber vivido una dos tres muchas sensaciones muchas situaciones en la cual fue atacada en la cual fue violada en la cual fue abusada en la cual fue acorralada y entonces tiene esta esta situación de peligro que también es indispensable para para la violencia para para poder salir de una situación de violencia o intentar salir que es contraria esta percepción con justamente con lo que es la cultura patriarcal en la cual no se ve el peligro no se ve las victimizaciones no se ve las discriminaciones a las mujeres a las a las lesbianas a las travestis sino que hay toda una cultura de la violación que tiene y que la justifica la violación la violencia psicológica y la violencia física como que las víctimas son culpables entonces en este sentido ahí siguiendo con todas las discriminaciones que podía recibir gris como pobre como lesbiana como el cuco como la llamaban en la escuela como torta como como trans bueno y se unía todo esto también de la ropa sucia y que se había orinado digamos cuando justamente el orinarse el el control la enuresis es uno de los síntomas muy comunes en aquellas personas que sufrieron violencia y que sufrieron abuso sexual por eso me interesaba unir todo eso y en ese momento además de estar reviviendo una situación sumamente traumática la cual su vida estuvo en peligro y que después estuvo el el año un año los los ocho meses en la cárcel con todo lo que también vivió en la cárcel como comentó porque siguió siendo revictimizada en la cárcel ella se descompensó y qué pasó cuando se descompensó en el juicio ahora volvemos al juicio qué pasó dijo quiero ir con las pibas ahí está porque las pibas eran el oxígeno que ella necesitaba en ese momento las pibas eran aquellas que iban a entender todo lo que ella estaba viviendo en ese momento y entonces bueno la autorizó el juez con mucho con mucho respeto uno de los jueces bueno los tres jueces pero uno se acercó y le preguntó qué necesitaba qué era lo que ella quería y dijo quiero volver con las pibas y cuando volvió con las pibas ahí las pibas y lo digo como psicóloga de muchísimos años le dieron toda su compañía terapéutica digamos de estar conversando compartiendo emociones también de decir que a veces lloraban porque también estaba todo me vieron y lloraban a pensar que soy débil y lo que empecé a decir antes y después bueno porque yo me voy ya me conocen es que los verdugos que tenemos para que se pueda ver la violencia hacia las mujeres especialmente la violencia y hacia las travestis y hacia las leviadas todo tipo de la vergüenza sexual es el mito de la culpa y de la provocación entonces generalmente no se ve la previa no se ve todo lo que se viene sufriendo no se ve la cultura discriminatoria sino que esa persona se la culpa o dice que ella con su conducta provocó la violencia que ella porque si ya le habían dicho que bueno que no tomé alcohol podía provocar una situación cuando dijo también chiqui cuando en el alegato dijo que que iba a provocar ella si ahí ya le habían pegado a un sobrino si ahí ya la solución que tenían a nivel familiar es decirle ahí que se queda adentro al sobrino que se queda adentro y que el violento siga haciendo cualquier cosa la obediencia debida el sometimiento a la violencia eso lo que tenía eso que la fiscal presentaba como una familia como una familia tranquila que estaba festejando cuando le habían pegado una trompada al sobrino que se había roto una botella de vino cuando fueron a comprarla bueno nos queda hablar también del sesgo digamos discriminatorio cuando en un en alegato la fiscal dice que no lo puedo dejar de nombrar dice si se defendió como un hombre entonces bueno como yo lo dije en la entrevista en página 12 no no nos defendemos como podemos defendernos pero toda persona tiene derecho a defenderse acá estaba metido todo eso que esperemos que con esto de ahí ya se empiece a transformar de que las travestis las lesbianas las mujeres nos podemos defender estaba eso de que cualquier cosa que nos pasaba como somos las culpables por el mito de la provocación por la culpa porque somos endemoniadas porque los varones vienen en imagen y se nos cansa el herió y las mujeres veníamos del demonio por eso podemos pensar todas aquellas mujeres que se defendían y que fueron también quemadas en las hogueras digamos en la hoguera o que a las madres protectoras que por defender a sus hijos justamente reciben todo el rigor todo el castigo toda la revitimización de la justicia actual que como premio de haber denunciado y queriendo defender la vida de sus hijos o la propia terminan separadas por sus hijos bueno no puedo dejar de terminar como psicóloga de Iggy transmitiendo todo lo que fui recibiendo de ella porque Iggy su lebianismo fue ser ella misma o sea no fue que ella había leído libros de lebianismo libros de feminismo no ella empezó desde muy pequeña a ver cómo quería vivir qué quería ser lo hizo naturalmente visceralmente y digamos en alguna medida afrontaba todas las que era más fuerte esa libertad de ser ella misma aunque con todos los mandatos religiosos sociales sí le generaban culpas sufría sufría marginación de la misma familia pero ella tenía este valor de la libertad de ser ella misma de fiel a sí misma y también su cultura del trabajo de su ser es constructora ancestral ella nunca estudió nunca fue en la escuela técnica pero sabe construir casas construyó dos o tres casas la casa de la hermana la última casa en la que está viviendo y el primer día que la fui a atender que fui a la casa de la madre bueno lo que me llamó la atención primero que me esperó con esa sonrisa esa sonrisa sonrisa vital con algo de picardía con algo infantil con con un una torta también preparada por ella no sé si fue la primera o las otras pero haciendo bizcochuelos hermosos esa cosa de dar que tiene y y después me fue mostrando los arreglos que había hecho en el baño lo que había arreglado lo que había pintado y también bueno todas estas historias de discriminación que fueron apareciendo y en lo cual ella frente a la discriminación siempre actuó con solidaridad ayudaba a las personas que necesitaban algo o ahora mismo después con las mismas compañeras con la misma del grupo de acompañamiento ella cobrando el plan o sacando algunas monedas de lo que ella podía vender o de o de las changas que hacía bueno sabía que una compañera necesitaba algo bueno iba y llenaba una le llevaba toda la comida que podía llevar hizo merenderos en la cuarentena tiene toda una cuestión de supervivencia una cuestión de encontrar alternativas laborales solidarias y también una oratoria que la admiro muchísimo yo le digo nosotros necesitamos tantas palabras para decir algo y en una de las actividades que se hizo en congreso creo que también y esta la herencia algo que está que puede transmitir mucho Iggy porque sabe cómo transmitirlo y cómo llegar al corazón les decía nos dijo a las que estábamos ahí en congreso que ahora soy una una de las consecuencias más tremendas de la violencia de la violación del abuso sexual es justamente el separar las disociaciones el 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 actuar digamos como como rompiéndonos y en ese momento dijo ahora con las chicas al tener todo ese grupo de acompañamiento en el cual también se permitían juntas ser lesbianas ser trans ser ellas mismas dice ahora estoy orgullosa ahora puedo ser yo misma y también le decía a las demás cuando hablaba pueden ser ustedes mismas decía ahora mi voluntad mi mi cabeza mi corazón mi vida mis compañeras lo que hago como me he visto soy yo misma esa cuestión de libertad que ya transmitía que tramite esa solidaridad esa autogestión ese autogestionarse ese también esa palabra que yo le digo que llega al corazón y que usa los conceptos adecuados creo que posibilitó que también podamos vivir algo que yo también consigo que es una utopía y que cuando recibió la solución y pude tomar el micrófono muy emocionada lo que dije tengamos este este accionar estos grupos de acompañamiento en los cuales salían las abogadas salía ahí de la audiencia y había un plato de comida caliente entre que había carteles diversos que venían ese mismo día que se había descompensado y que estaba con con revivir el momento tan terrible traumático que había vivido y además que le hicieran que su ropa estaba sucia y que estaba originada con todas las cosas tremendas que había vivido ese día pudo hablar con sus compañeras pudo venir una del grupo de acompañamiento y hacerle yoga pudo venir otra y darle respiración pudo otra convidarle un mate y después estaba con candombeando vino un grupo de candombe y pudo hacer candombe pudo jugar un partido al fútbol toda esa nueva vida todo ese encontrarse compartiendo que también lo tuvo con las abogadas digamos siempre tiene una abogada jugando al fútbol y al fútbol en congreso como le hicieron hace unos años bueno todo esto que hemos vivido realmente nos interesa transmitirlo que lo sigamos viviendo que cada vez haya menos casos tan injustos tan discriminatorios pero que también estas formas de poder unirnos compartir y defendernos no solamente defendernos vivir en otra forma vivir compartiendo vivir desde la libertad siendo cada una eso que nos transmite y puedo ser yo misma puedo ser una es algo es una riqueza un aprendizaje que recibimos todas y esperemos que no haya más femicidio que no haya más travesticidio y que como lo dije en el CERPAP que la autodefensa sea un aprendizaje en las escuelas que esté incorporada al ESI y que también desde que nacemos podemos los niños las niñas todas las niñezes puedan aprender que tienen derechos humanos puedan podamos aprender a visibilizar la violencia se pueda cumplir la convención de los derechos de la niñez y que nadie se tenga que crear con violencia y que todas las personas podamos defendernos mutuamente y defendernos nuestra propia vida muchas gracias por la invitación y por todas estas compañeras lo que valoro a Verónica Bolina y a y a este colegio de Aruba y a todas las compañeras del panel muchísimas gracias te siento es un placer renovado escucharte tenemos la gracia de haberte escuchado muchas veces y siempre nos llevamos nos vamos sumamente enriquecidos después de escucharte y muy emocionada ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Claudia Spatoco que también forma parte de la defensa de Iggy quedamos con usted doctora bueno muchas gracias en principio agradecerles la invitación impresionante escuchar tanto a Karina como a Raquel como a Chiqui imposible no coincidir e imposible no admirarla porque realmente yo pensaba que hubiera sido de ahí si Karina no lo hubiera encontrado este día hoy estamos de alguna manera contentas o festejando una sentencia absolutoria que se dio con unanimidad pero también deberíamos reflexionar un poco acerca de si realmente tenemos algo para festejar ¿no? porque Iggy estuvo sometida a un proceso durante seis años y estuvo detenida cerca de nueve meses pensando el Poder Judicial en el momento que está ya no solo en el orden federal sino también en el orden provincial la verdad que el Poder Judicial está atravesando un momento muy crítico a pesar de este fallo lo digo porque nosotros tuvimos la absolución por unanimidad y dos o tres días después nos enteramos del fallo de Chubut sobre la absolución de los tres que participaron con el 10 de violación grupal estos hijos del poder y en donde charlando con la doctora Heredia que es una de las abogadas nos contaba por ejemplo que una de las juezas le pidió disculpas a la defensa por tratar a la víctima nombrándola como víctima o sea fíjense la locura que es esto en donde todos los códigos de procedimiento quien va a hacer una denuncia más en el caso de las mujeres que denuncian abuso son víctimas bueno sin embargo estas juezas piden disculpas y no las tratan como víctimas ¿por qué? porque las tratan como simples denunciantes y si son simples denunciantes tienen todo el derecho al investigarlas entonces volvemos otra vez con investigar a la víctima yo creo que esto es muy grave también fue muy grave porque además de la absolución en el caso de Iggy que se dio por unanimidad es decir se consideró probada la legítima defensa en el caso de Iggy también los jueces fueron unánimes al decir y al hablar de la pésima instrucción que se llevó a cabo por la Fiscalía de Instrucción Intervinente y cuando digo pésima y esto es bien raro ustedes lo saben que todo un tribunal diga esto digo no había un solo testigo que no perteneciera a la familia digo no había planimetría cada testigo que venía tenía que contar que esta era una casa en donde vivían había cinco casas en el terreno todos tenían que contar quiénes vivían dónde vivían cuánto me iría el pasillo cuánto tiene de ancho eso no estaba en la instrucción no estaba en la instrucción y ustedes esto es realmente increíble cuando Iggy va a la indagatoria que va toda golpeada o sea era visible que estaba súper golpeada que le dolía todo y Iggy habla de que fue víctima de un intento de violación correctiva el fiscal no solo que no le cree porque pide la detención y después pide la preventiva dice que es una argucia defensista ni siquiera vacuacista y cuando le tiene que preguntar bueno a ver qué pasó acá le preguntaba a los mismos familiares si habían escuchado algo de una violación o sea que los mismos que estaban encubriendo el fiscal libre le preguntaba a ellos la verdad que es una cosa insólita cuando se llega al debate con esta carencia total o sea no se peritó y dijo que lo que pasó fue justo a la salida de la casa antes de salir a la vereda que había como un patiecito interno no se peritó ni el pasillo ni ese patiecito interno entonces es lógico la fiscal de juicio dice bueno pero no hay ninguna evidencia que pruebe que lo que dice y es cierto y claro decía la defensa cómo va a ver si no se investigó y esta es una ahí Karina dijo algo que yo puedo estar de acuerdo que era una causa armada pero yo creo que es peor que una causa armada porque el fiscal ni siquiera investigó la negligencia fue total esto es lo grave y que no es tan raro es bastante común además encontrarse con este tipo de instrucciones cuando se llega a juicio la fiscal luego de producir toda la prueba en el debate cuando va a llegar aún sin prueba alguna porque realmente no tenía prueba alguna la única prueba que tenía era este testigo que ella decía que era el único testigo directo para nosotros es uno de los agresores este ese testimonio se cae solo ni siquiera hay que empujarlo se derrumbó y de ese de ese modo lo consideraron los jueces no es un testigo creíble dijo cosas insólitas sacadas o de una película de ciencia ficción o de dibujitos animados qué sé yo pero era una locura era un delirio aún así la fiscal de juicio toma como como valedera esta prueba y acusa a Igi y pide una condena de 10 años y no solo eso no solo eso pide que en este momento se revoje el beneficio de la escarcelación o sea sin sentencia sin sentencia firma yo la verdad no puedo entender cómo existe este tipo de fiscales porque a ver un fiscal no representa la víctima no representa la madre del fallecido ese sería un discurso tal vez para un particular ramificado nunca jamás para una fiscal porque la fiscal debe representar al resto de la sociedad una sociedad que quiere vivir en un estado de derechos y eso que hizo su alegato fue una barbaridad cayendo en todo tipo de estereotipos porque queda muy lindo decir bueno sí la perspectiva de género voy a nombrar este tratado que el otro pero después en la práctica hizo todo lo contrario esto que decía Raquel habló de la ropa sucia habló de que se defiende como un hombre no dijo ropa rota dijo ropa descogida porque claro y gui es cartonera entonces es prolita toda una cantidad de significados ahí atrás asquerosos realmente asquerosos bueno esa es la fiscal que ahora peló no no se me ocurre con su argumento pero bueno vamos a hacer la relación pero yo digo es posible pensar en un sistema de justicia con este ministerio público es una locura es la verdad parecen inquisidores parecen verdugos sin pruebas acusar total da todo lo mismo en su alegato agarró como dijo Chiqui una cosita de acá otra de allá y armó la acusación pero qué pasa ustedes piensan que habló por ejemplo de los golpes que tenía ahí no no ni los nombró no existían los golpes así como no existió para la instrucción para la fiscal de juicio y estaba el precario médico estaba todo no no existieron los golpes no solo precario médico porque vino una policía de la segunda de Bellavista que dijo que cada 20 minutos la iban a ver porque tenían pánico que convulsionara del nivel de golpes que tenía alguien no lo vio el fiscal de instrucción al día siguiente cuando le toman la indagatoria para la fiscal de juicio no existe entonces como dice Karina una causa armada ponele yo creo que es peor que una causa armada entonces ¿qué es lo que pretende este poder judicial como uno de los poderes del Estado como el poder más retrógrado más conservador y bueno seguir reproduciendo el mismo sistema de injusticia el mismo sistema de privilegios para los hombres los hombres están acá arriba la mujer acá las disidencias por allá abajo ni hablar de los niños ni hablar de lo que se está haciendo el juzgado de familia con los niños entonces estamos yo perdón soy un poco pessimista tal vez estoy contenta por la absolución creo que la absolución se logró básicamente no porque había un montón de chicas y chiques en la puerta y que esto podía llegar a presionar a los jueces porque los jueces no los asusta eso lo que los jueces los asusta es que toda esa gente que estaba ahí toda la gente que acompañó a Iggy durante tanto tiempo tuviera conciencia supiera el caso eso sí les preocupa porque en realidad para todas nosotras y nosotres la causa de Iggy fue también una causa propia que la sentíamos como propia y también lo que estábamos defendiendo de un Estado que en manos del Poder Judicial le negó a Iggy un derecho tan elemental como el derecho a la legítima defensa y ¿por qué se lo negó? porque Iggy es pobre porque Iggy es lesbiana porque Iggy es una de las excluidas por eso se lo negó esto yo creo que está bien tuvimos la absolución perfecto pero Iggy tuvo seis años de proceso no nos olvidemos de eso porque Iggy tuvo seis años con la vida detenida porque sabemos lo que significa estar procesado sabemos qué significa no saber si vamos a tener una condena o no entonces como decía Raquel excelente como siempre si Iggy no se hubiera defendido Iggy hoy estaría muerta se evitó un femicidio ahora ¿qué es aparte lo que el Poder Judicial le pide a las mujeres qué les pide que sean buenas víctimas se tienen que hacer como tantas que mataron ¿cuántas denuncias tenían la cantidad de chicas que fueron asesinadas cuántas denuncias ¿qué tendría que haber hecho y al día siguiente levantarse y lanzar la denuncia? ¿cómo que no puede defenderse? ¿cómo fue criminalizada por defenderse? encima en una causa atrope mal intuida pésimamente instruida ni siquiera instruida entonces yo creo que podemos festejar que es una causa importante porque incluso cuando hablábamos al principio con Chiqui decíamos bueno acá no tenemos un caso de violencia doméstica en donde sabemos perfectamente que las mujeres que se defienden son absueltas en juicio luego por supuesto siempre llegan con prisión preventiva porque esto es así a lo sumo con domicilia aunque en el debate las afueren bueno no tenemos eso ¿cómo hacemos para probar si es que tuviéramos que probar porque saben cómo es el poder judicial toda la violencia que sufrió Iri durante toda su vida ¿cómo hacemos para que eso no quede invisible? porque no es lo mismo la violencia que sufre una mujer de barrio norte que la violencia que sufrió Iri una mujer lesbiana pobre negra en donde todas las violencias se intersectan en Iri no es lo mismo ¿cómo hacemos para probarlo? ¿cómo hacemos para que nos escuchen? tuvimos suerte porque en realidad los jueces en ese sentido tuvieron una adecuada visión de género al valor de la prueba y obviamente ustedes lo saben la fiscalía tendría que haber demostrado que no existía este tipo de violencia estructural como para conigui y no lo hizo entonces bueno los jueces entendieron que realmente sufrió una violencia institucional y aparte se dio en los testimonios la enorme violencia normalizada de esta gente que fueron los únicos testigos hay uno solo que dio pero el resto de la familia que también tuvieron testimonios contradictorios no sabían no se acordaban que la vieron que no la vieron pero lo que sí tuvieron muy claro es tratar de instalar desde el principio que Igui era una persona peleadora problemática agresiva pendenciera que tenía problemas con todo el mundo ahora ¿qué pasó? ¿cómo leyeron los jueces esto? bueno en realidad todos los testimonios decían que Igui había llegado dos o tres horas antes y que estaba tranquila tomando con un par de amigas por suerte los jueces pudieron despejar la intención de esta gente con lo que realmente habían pasado y contrariamente decían que el agresor era un tipo divino bárbaro que no tenía problemas con la lesbiana porque su madre es lesbiana porque en el barrio no había problemas con los travestis porque bueno contrariamente ¿cómo leyeron esto los jueces? y bueno que dos minutos cinco minutos antes del hecho este señor había agredido a las piñas había peleado con un adolescente de 17 años de sobrino porque se le había caído una botella o sea que y después no lo podían contener ¿no? o sea había este amigo uno de los agresores caminó con él más de 200 metros y no lo podían contener porque estaba sacado quería pelear a toda cosa con quien fue eso por suerte pudieron leer los jueces de los testimonios que como decía Chiqui eran todos ellos entonces yo quisiera festejar destacar la importancia de esta absolución la importancia que la justicia los jueces hayan reconocido la pésima instrucción pero también quiero pensar en la cantidad de gente que seguramente hoy está presa por la actuación de este tipo de fiscales o la cantidad de causas armadas que siguen haciendo los fiscales porque acá el problema es el ministerio público básicamente al menos yo lo veo como uno de los problemas más graves de la justicia bueno eso es todo no quiero hacerla más larga simplemente quería reflexionar un poco en qué significó para mí ver todo el sistema ¿no? cómo funciona este sistema judicial que no sé si será reformable pero que evidentemente está funcionando muy mal muchas gracias muchas gracias doctora sí la verdad que desde aquí se comparten las preocupaciones tan claras y tangibles que nos transmitió ahora no han volcado consultas vía chat pero bueno siempre estos últimos minutos antes del cierre se los damos a quienes están participando por si quieren hacer alguna reflexión alguna consulta no sé si alguien está en condiciones de habilitar su audio lo escuchamos hola escuchamos hola buenas tardes chanita ¿cómo está? perdón llegué tarde me perdí una horita pero como conozco a las compañeras sé cómo actúan así que solamente acoplarme lamentablemente como una víctima más revictimizada en este sistema que no solamente es el grupo excluido de los travestis en otra condición sexual sino que las personas con discapacidad o simplemente la mujer que atraviesa la violencia de género tiene lamentablemente que pasar por la revictimización judicial es un sistema que tiene todavía gente que no sabe de lo que está tratando por ende no investiga no investiga como que somos personas y que estamos violentadas en lo físico en lo moral en lo psicológico en lo económico entonces lo que hacen es investigar entre comillas o decir que hay una instrucción entre comillas de algo abstracto ¿por qué? porque no saben de qué se trata de lo que se tiene que probar ¿por qué? porque están acostumbrados a lo tangible no es la pérdida o la investigación del robo de un auto o de una cosa somos personas y cuando decimos o hablamos de violencia de situaciones no todas las violencias o todas las herramientas que son probables pasa por lo tangible sino por instruirse y empezar a darse cuenta de que hay otros modos de probatorios como lo que estaba enmarcando la doctora y por lo que estaba enmarcando la psicóloga también que son métodos para probar este tipo de causas entonces este sistema lo que no tiene es la perspectiva de género ni siquiera la de derechos humanos porque al maltratar y revictimizar a la víctima como es un aperito que es desancinculada del mismo sistema entonces es para que nosotras no accedamos a esa justicia y no podamos defender ese derecho no son los únicos lamentablemente que no tenemos el derecho real de defensa lamentablemente lamentablemente no tenemos un sistema que sea justo no sé cómo lo van a cambiar pero que hay que cambiarlo hay que cambiarlo me gustaría me gustaría si me permiten decirle algo que tiene toda la razón obviamente pero cuando nosotros que es algo me parece a mí al menos importante cuando nosotros hablamos de perspectiva de género no estamos hablando de feminismo ni de cosas extrañas estamos hablando que también podría ser por supuesto estamos hablando de la ley porque tanto la Constitución de la CEDAW como la Convención de Belén de Opará que en su artículo 7 dice precisamente que en casos en donde las mujeres son víctimas debe haber una diligencia reforzada por parte de los instructores ¿sí? no es otra cosa más que la ley ¿sí? ¿qué pasa? estos convenios internacionales que de alguna manera por ahí no es la palabra correcta pero que ello dispone el sistema internacional son muy resistidos por el poder judicial que como ya dije es básicamente conservador pero no nos tenemos que confundir porque estos tratados son ley ¿qué hacen los jueces? es no cumplir la ley así de sencillo no están cumpliendo la ley nada más lo que pasa hola sí, Mónica te escucho estamos escuchando Mónica ¿eh? me parece que hay silencio hola sí, te escuchamos Mónica sí, lo que pasa es que las convenciones si bien las tenemos integradas dentro de la constitución en el artículo 75 en el procedimiento como me pasó por ejemplo en mi divorcio por decir un ítem nada más la abogada que me estaba patrocinando en ese momento justamente lo que hizo es enunciar la CEDAO y ¿sabes lo que hizo el juez? no por procedimiento no lo reconoció él solamente se atendía a la ley ordinaria y cuando esa es la falta que hace que integren las convenciones en los procedimientos bueno el código civil y comercial nuevo en sus primeros artículos justamente lo que dice es esto el proceso de constitucionalización del derecho privado no es más que introducir todos los tratados de derechos humanos no como forma de interpretación sino como ley vigente si tenemos jueces que no los aceptan tenemos jueces que no cumplen la ley yo sé que esto tal vez pueda sonar muy genuo de mi parte pero realmente tenemos jueces y fiscales que no cumplen la ley y en familia se ve muchísimo ni hablar de la conversión del niño siguen usando el falso SAP lo siguen usando todos los vías y como decía Raquel que pasa con los psicólogos de tribunales que pasa con los psicólogos de los equipos técnicos de familia siguen usando el falso SAP donde la madre le llena la cabeza a su hijo para que no quiera ver al padre como si eso fuera posible claro en vez de investigar sobre en vez de investigar sobre la casuística lo que hacen es ir a lo superficial y a términos o a a situaciones que nada tienen que ver y que hacen a la investigación yo creo que es un problema ideológico eso no no casualmente los jueces que llegan a ser jueces pertenecen a determinada clase social creo que es un problema bien a mí me parece que habría que hacer una denuncia en conjunto justamente por discriminación por la falta de una real defensa con perspectiva de género derechos humanos habría que hacerla la verdad habría que hacerla impulsarla en conjunto o en forma colectiva o con varias asociaciones pero realmente hacerlo porque si no nos quedamos en la queja en el discurso sabemos que está mal sabemos que nos revitiviza sabemos que una persona tiene que estar seis años procesada por algo que no hizo y porque hay alguien que la está juzgando porque no sabe ni lo que está juzgando no porque se nos va en la vida nosotros tenemos un tiempo de vencimiento no podemos estar toda la vida por alguien que se le ocurre no hacerse de herramientas para poder juzgar al otro sino que dejen la vacante y que pongan a una persona que sepa lo que está haciendo habría que denunciarlo o hacer alguna presentación presentación colectiva no veo la posibilidad en el caso de lo penal o bueno algún aviascorpos colectivo como hizo por ejemplo el CEL pero yo lo que digo es que no tenemos que perder de vista que la función del poder judicial para mi modo de ver es la reproducción de un sistema que es injusto injusto para las mujeres injusto para los niños esa es la función porque tampoco podemos perder de vista que el poder judicial es un órgano del Estado es un órgano político vaya si lo sabremos ahora con la puerta suplica que tenemos entonces hay mucho desclasismo esto que decía Chiqui en los barrios pobres y se vio en el juicio nadie va a denunciar ¿por qué nadie va a denunciar? porque las denuncias se archivan porque no se investigan y porque sos pobre y si sos pobre es el sitio donde te van a ir a buscar como criminal nunca como víctima porque así funciona el sistema penal entonces no tenemos que perder no tenemos que perder de vista que atrás de todo esto hay una organización pero yo no digo partidaria pero sí política en donde tenemos un poder ejecutivo que gobierna a través del voto si no aceptamos todo lo que el poder ejecutivo dice nos ponen las leyes y ahí aparece el poder legislativo pero ¿qué pasa si no cumplimos las leyes? ahí aparece el poder judicial y el poder penal en donde quien no cumple los mandamos adentro y quien no cumple a veces es culpable y a veces es nada más que el excedente de una sociedad ¿qué hacemos con esta gente pobre que vive de 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 la solución ha estado para eso bueno entonces tenemos que repensar el sistema el sistema judicial yo hice una presentación hice una presentación ante el INADI solita con mi alma por el grupo de discapacidad y poniendo como fundamento las causas donde el derecho estaba perdido por mala praxis de los abogados por la falta de perspectiva de género de los jueces del ejecutivo también del legislativo también y judicial también bueno ¿qué pasó? la primera vez me lo rechazaron volví otra vez y volví a hacer la fundamentación después de cinco o seis meses se acordaron y me contestaron y me derivaron a la defensoría porque decían que no era materia que es arbitrario pero que no es discriminación eso es lo que me contestaron y me mandaron a la defensoría general de la nación de la defensoría general de la nación como soy de provincia me mandaron a la defensoría federal de San Martín bueno ahí con más cautela con más tacto la defensora que me me arribó me intervino me me preguntó bueno cuál era mi pretensión bla bla más de lo que ya estaba escrito y bueno justo yo estaba dando de que estaba trabajando o aportando mejor dicho con un asesor de un senador y con esto de pedir un defensor oficial para la comunidad de la discapacidad porque si somos pobres nosotros somos repobres porque ya nacimos pobres ya entonces para que intervengan en nuestros derechos bueno pero habría que hacer algo de eso hay que hacer no lo tenemos hay que hacer digo yo muchas gracias monita hay que hacer queríamos aportar bueno cuando habíamos pensado esta actividad por supuesto con la doctora Verónica Molina con la doctora Graciela Castelo con la doctora Paulina Novet lo habíamos pensado así que contenga interdisciplinariamente todo lo que son estas tres facetas que afortunadamente llegaron al resultado buscado que es el acertado planteo jurídico la militancia y el acompañamiento en las calles que ahí nos lo graficó con suma precisión Carolina Abregú también parte de este acompañamiento inicial lo hizo Karina Leguizamón y por supuesto la faceta desde la psicología hoy por supuesto nos hemos llevado un nuevo capítulo para coleccionar afortunadamente todo esto queda grabado y vale apuntarlo y verlo una y otra vez en ese sentido me gustaría dejar por lo menos desde nuestra parte o por lo menos desde lo que al escuchar todas estas exposiciones me llevo hace varios años que estamos desde este espacio con las doctoras mencionadas creo que cuando comenzamos hace más de 10 años es una mezcla de sensaciones cuando analizamos fallos como este hace 10 años me atrevo a decir que sería muy difícil encontrar fallos como el que hoy aquí estamos analizando ¿verdad? entonces creo que ha habido merced a los adecuados planteos jurídicos merced a los adecuados planteos desde la psicología merced a por supuesto la lucha de tantas organizaciones de mujeres en las calles un avance en un cambio de paradigma por supuesto el modelo patriarcal goza de buena salud y tiene en el poder judicial sus acólicos pero este fallo hace esa cantidad de tiempo creo que era impensado también en esta mezcla de sensaciones creo que creo que Raquel creo que Claudia creo que Gabriela y las organizaciones de mujeres en las calles lograron un verdadero milagro secular que es que algo que efectivamente estaba dicho que iba camino hacia una condena o camino hacia una prisión preventiva con todo el tiempo y en la cárcel se dio de otra manera y eso han sido verdaderas autoras de este milagro que hoy hemos podido escuchar de esta forma que esto sea también quiero señalar lo que haya un antes y un después tiene que ver con que se siga militando esta cuestión y todos y cada uno de nosotros será agente multiplicador de que este fallo sea también en cada caso que acompañemos un verdadero se suele decir living case pero un verdadero caso ejemplar de cómo puede un sistema patriarcal verse vencido como efectivamente se vio vencido en este caso así que bueno sin más desde la comisión de políticas de género y desde el instituto de derechos humanos agradecemos a todas y todos y todos este acompañamiento en este nuevo encuentro aquí tan importante esto luego va a estar grabado y subido en la página así que recomendarlo también y por supuesto será hasta el próximo encuentro y sepan también que se cuenta en este espacio del colegio de abogados de la matanza con abierto a toda aquella problemática que sea necesaria imposible tratar desde este espacio interdisciplinario donde se ven reflejadas por supuesto las luchas que dan los colectivos de la sociedad así que sin más este les agradecemos a todos y será a todos y a todas y será hasta la próxima hasta luego bueno muchísimas gracias lo que quería decir es que digamos no quiero que me quiera sin que siga pero existe importante es plantear la general la ficha interrumpieron y querían que nosotros no llevemos las cuestiones de género y la además nos pudimos tratar justamente planteando el que era lo que nosotros queríamos hacer bueno creo que estamos con alguna dificultad de conexión con gabriela porque lamentablemente hemos perdido el audio bueno gabi si nos escuchás nosotros te pudimos oír parcialmente bueno les dejamos un abrazo a todos a todas a todes y nos vamos a estar reencontrando un beso grande bien gracias 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 Gracias. Gracias.